¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita. Os traigo otro vídeo más. Y bueno, hoy os traigo lo que voy a decir, pues, el rework del dragón eléctrico, ¿vale? De la dragoncita nueva, ¿vale? Quien no conoce a dragoncita, pues, es esta dragona verde, ¿vale? Que la llevo desde el Evolved, ¿vale? Y vamos a hacer un rework de esta dragona, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es, porque la verdad que, bueno, habrán cambiado las texturas y demás. Aunque mucha gente me dice, pero si es igual, es igual. Claro que es igual. Lo que pasa es que, claro, le han puesto texturas mucho más al estilo de Asa, ¿no? De los demás dinosaurios, ¿no? Solamente le han cambiado eso, ¿vale? Como podéis ver, las escamas son, pues, lo que voy a decir, pues, mejores, ¿no? Son mejores las escamas y demás. Así que, bueno, en este vídeo vamos a hacer un rework de cómo se ve de día, cómo se ve de noche, y demás, ¿no? La verdad que se ve muy bien ahora, ¿vale? No como antes. Y me voy a decir, no, esto es un mod. Pues no, ¿sabéis? Este dragón que tengo aquí, ¿vale? Dragoncita. Este dragón lo saqué a principios de juego, cuando había un menú que podía sacar todas las criaturas del DLC, y se me quedó aquí este dragón. Así que, este dragón se me quedó aquí, ¿no? Este dragón se me quedó aquí, ¿no? Este dragón se me quedó aquí, y ya está. Y me la quedé, ¿vale? Y, bueno, me la quedaba hasta Scorsia para ver si cambiaba, ¿no? Y mira, ha cambiado. Más que nada. Así que, bueno, gente, vamos a hacer el rework a Dragoncita, más que nada, para que veáis cómo se ve y demás. Y, bueno, vamos a ver qué tal que ha cambiado, y demás. Es que hay muchas cosas que han cambiado, bueno, no muchas, pero se ve mucho mejor. Así que, gente, vamos allá, y os daré mi opinión sobre de cómo se ve y demás. Bueno, mi gente, vamos a empezar a hablar sobre el diseño de los nuevos dragones, más que nada, al menos del dragón eléctrico, ¿vale? Que es en este vídeo. Y, bueno, a ver, lo que me parece bien es cómo han detallado las escamas y demás, ¿no? Vamos a poner a la primera persona, ¿vale? Para verlas mejor, ¿no? Bien, las escamas, la verdad, se ven mucho mejor que el dragón de Ace, ¿vale? De Volved, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? En este juego, ¿vale? Que se ve en detalle mejor las escamas y demás, ¿no? La verdad es que mola bastante cómo se ven las escamas, fijaos cómo se ven aquí, ¿vale? En el Volved no se ve así ni de coña, pero, la verdad, me parece bien, ¿vale? Esto me parece bien. Lo que no me parece bien es que todavía se vea igual que en Evolven, ¿no? O sea, se ve igual el mismo diseño, pero esto no cambiará seguramente hasta que... O acaben todos los mapas, o los metan poco a poco los diseños, ¿no? Los nuevos diseños, los nuevos DLC de dinosaurios. Aunque seguramente que los modders, seguramente que hará otras cosas, son los dragones, o sea, a partir de ahora puede que los dragones cambien a forma de mod, ¿vale? Los originales de momento no, pero en mod seguramente que sí los pueden cambiar, ¿no? Luego también las garras también se ven espectaculares, o sea, se ven los detalles de las garras, como puedes ver, las garras tienen como mini escamas, ¿vale? Pero no son escamas como así, ¿vale? No son escamas, sino la dureza de las garras, ¿no? Se ven muy bien también, tanto en sombra como en luz, ¿vale? Aquí es luz, y se ve bastante bien, ¿no? Y bueno, como ya debajo del dragón, pues... Se ven bien también, estas camas de aquí, estas camas son un poco más débiles que las camas que cubren todos los dragones, ¿vale? Y luego las membranas de las alas también son... Están bien, ¿no? Están muy bien. Se ven muy bien las membranas también. Y lo único que me molesta también es el color de... De estas cosas que tiene la garroncita, ¿no? El rojo, que yo siempre pintaba, mira cómo queda el rojo ahora. No se pintan del todo. ¿Vale? Solamente está... Son blancas las crestas estas. Y por el perfil son rojas. La verdad no me acaba de gustar esto. Me gustaba más que era todo rojo, pero bueno. ¿Vale? Porque está pintado de rojo, ¿vale? O sea, no... No es blanco ni nada, ¿no? Y bueno, luego los ataques... Pues bueno, los ataques normalitos, pues... Es el mordisco, ¿vale? No cambia ninguno, es... Mordisco, rayo... ¿Vale? Y el aleteo y volando, pues... Es... Coge una criatura o un superviviente, ¿no? Que es prácticamente... Esto, ¿no? Y ya no tiene nada más, ¿vale? No tiene nada más. Y como podéis ver ahora, cuando vuela... ¿Vale? Esto antes no lo hacía. Si queréis ver vídeos anteriores míos... Con un dragón así. Bueno, un weaver. No hacía este polvo, ¿veis? Y cuando ateriza... O levanta todo este polvo. La verdad. En el volver también lo levantaba, pero... Era un polvo blanco. No era un polvo... Marrón ni nada, ¿vale? Y la verdad... Mola bastante, ¿no? Tienen el mismo sonido. O sea, no cambia el sonido tampoco. Son iguales. ¿Vale? Y luego volando, pues... Se ve bastante bien. La sombra y demás. ¿Vale? Está bastante bien. Pero... Tenía que haber esto. Tenía que haber... Cogido y cambiar el modelo. Pero bueno. Eso ya la hará más adelante, seguramente. Bien. Luego, el rayo. La verdad que se ve... Mucho mejor el rayo ahora. ¿Vale? Y cuando choca en el suelo... ¿Vale? Cuando choca en el suelo... Fijaos. Va dejando como un rastro. Como podéis ver... Deja como un rastro. Y... Aquí viene... Su testera todo. Fuera. Y... Se ve bastante bien el rayo, ¿eh? Ahora... Cuidado que viene este. Y la verdad es que... Dejará torpor seguramente también. O sea... Eso no cambiará. Pero se ve mucho mejor el rayo. Mirad. Vamos a poner el modo cámara. ¿Vale? Para que se vea mucho mejor. ¿Vale? Como podéis ver el rayo. Fijaos como se ve ahora. No es como antes. Se ve mucho mejor. Y voy dejando pues el rastro, ¿no? Voy dejando el rastro de... Lo que voy a decir, pues... Eh... Del rayo, ¿no? En el suelo. La verdad. Esto mola bastante. Ahora vamos a ver lo de noche. ¿Vale? A ver. Puedo hacerlo de noche aquí mismo. ¿Vale? No hace falta hacer... Comandos de nada. Como así. ¿Vale? Vamos a poner lo de noche. ¿Vale? Pues así se vería de noche el rayo. ¿Vale? Mira toda la luz que hace. Se ve espectacular. Los efectos de luz y demás. Gracias al motográfico nuevo. Se ve muy bien. La verdad. Se ve espectacular. A mí me gusta mucho. Como se ve. La verdad. Se ve bastante bien. Y bueno. De noche tampoco se ve tan mal. ¿No? Antes. Antes de la televisión esta. Se iluminaba todo. ¿No? Se... Era una cara blanca. Más que nada. ¿No? Ahora se ve bien. Ahora se ve bien. El rayo. ¿Vale? O sea. Espectacular. Como se ve. De noche. Como diciendo. El rayo. La verdad. Vamos a quitar el modo de cámara. Y fijaos. Como se ve. La verdad. Se ve muy bien. Mira. Bueno. Espérate. Que se me para esto. Que el ar va. Como quiere. ¿Vale? Entonces. Esto es parte del arc. ¿Vale? Es que madre mía. Como se ve. Y además. Que he puesto un mod. Que se ve mucho mejor. Lo que voy a enseñar a la noche. Y además. Como puede ver. La luna. Se ve mucho mejor. Y bueno. Así se ve mucho mejor. El rayo. Pues. La noche. ¿No? Luego en eléctrico. Sí. Se ve mucho mejor. ¿Vale? Ya podemos poner. Por ejemplo. Que llueva un poquito. ¿Vale? Vamos a ver. Que llueva. A ver. Eh. Clima. ¿Dónde está? Aquí. Raining. Que llueva. ¿Vale? Fijaos. Ahora en lluvia. Como se va a ver. ¿Vale? Y se ve mucho mejor. La verdad. Allá abajo no es. No sé qué es lo que ilumina. Pero bueno. Hay algo que ilumina allá abajo. Pero bueno. Se ve muy bien el dragón. ¿Vale? Lo que pasa es que esto. Las partículas estas. No sé por qué se ve así. Pero mirad. La partícula. No sé si es verdad. Es así. O es fallo de la actualización. Más que nada. Pero fijaos. Se deja el rastro ahí. Y se ve muy bien. La verdad. Pero mi opinión. Todavía tienen que mejorar mucho. Los modelos de los dragones. ¿Vale? Vamos a hablar de día. ¿Vale? Vamos a hablar de día. Y bueno. La verdad. Me gusta. Como se ve. Sí. Me gusta como se ve. Pero. Le falta. Mejorar muchísimo. ¿Vale? Le falta mucho mejor. Mejorar. A los dragones. O sea. Eso ya la hará más adelante. Solamente. Pero bueno. Aquellos que dicen que se vea igual. No se vea igual. La verdad. No se vea igual. Ya en el próximo. Si usted está a este. Pues también haré. El de fuego. Y el de veneno. ¿Vale? Porque son los. Los escorciers. ¿Vale? Están ahí preparados. Por si queréis vídeo. Pues. Ahí está. ¿No? Así que ponemos los comentarios. Si queréis. Un vídeo así. Un reboot. ¿Vale? Sobre los dragones. Para ver los mejores. ¿No? Solamente. Y bueno gente. Os dejo por aquí este vídeo. Más que nada. La verdad. Que mola bastante. ¿Vale? A mí me gusta. Me gusta. Pero. Quiero que sean mejores. ¿Vale? Que sean mejores. Que cambien el aspecto y demás. Y bueno. La verdad. Mola bastante. A mí. Por el momento. Me gusta. ¿Vale? Ahora. Que no le guste. Pues. También. Sobre respeto. ¿No? Sé que mucha gente. Quería ver los dragones. Muy cambiados. ¿Sí? Cambiarán. Pero eso todavía no va a pasar. ¿Vale? Todavía no. De momento. Veremos a ver. Si Wilkart. Decide cambiarlos. ¿O no? Si no. Pues ya tendremos modders. Que nos hagan mucho mejor los dragones. ¿No? Así que bueno. Así que gente. No sé. ¿Qué opináis vosotros de los dragones? Al menos el dragón eléctrico. En este caso. ¿Vale? En este hablamos del dragón eléctrico. ¿Qué opináis vosotros del dragón eléctrico? ¿Os gusta o no os gusta? La verdad. A mí me gusta. Me gusta. No es asqueroso. ¿Vale? No es. Que sea horrible. ¿Vale? Horrible no es. La verdad que el dragón eléctrico siempre me ha gustado. ¿Vale? Es mi favorito de todos. En verdad. ¿Vale? Es mi favorito. Y la verdad que mola bastante. ¿Vale? Mola bastante. Así que gente. Os veo. Os dejo para que este vídeo. Espero que os haya gustado más que nada. Y nada. Dejadme en los comentarios. ¿Qué pensáis? Y nada. Dejadme un buen like favoritos. Suscríbete a más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo gente. Hasta la próxima gente. Chao. Chao. Dracarys. The dragon whispers her name in the ears. Mi hernado solo. No, 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 no.